el fabrico no hay que llegar bajar de 200 pero si se tuviera que descargar tendría que estar abajo de 200 y está abajo de 200 tenemos que reducir el recorrido pero nos fuimos a llevar a San Luis de Alfonso el suelo parece polvo entonces la observación que nos hizo la nuestra González es el problema de la esterilización que no es tan pequeña la formación de la esterilización esta empresa tiene 38 años en Austria tiene el mayor número de estaciones de medición en Europa y ya también firmó un convenio con nosotros o sea, estos están hechos para portabilidad en paralelo al mismo tiempo se está tomando aquí con el sensor para que finalmente después comparemos los resultados y en donde hemos tenido serias discrepancias es en nitratos y ¿saben por qué? porque como aquí es un sitio los nitratos son muy volátiles entonces cuando llega al laboratorio ya cambió totalmente la condición y entonces para nosotros al momento cuando decidimos en Fiabil que se eligiera un equipo revisamos bien bibliografía todo este equipo está recomendado por la Comisión Europea y nos metimos a investigar y sí hay discrepancias pero son precisamente por eso porque hay muchos errores humanos en el laboratorio mucho tiempo de traslado a veces puede durar hasta una semana dos semanas en refrigeración la muestra hasta que la leen hasta que la revisan entonces eso cambia mucho las condiciones del arte y esto para nosotros pues ha sido lo más preciso ¡Gracias! ¡Gracias!